¿Qué es usted, señor Belén? Una casa preciosa, ¿no le parece? A estas alturas de mi vida, me importa más el servicio de una casa que su aspecto. Sinceramente, de haber sabido que eran ustedes unos principiantes, jamás subía de nuevo. Creí que disfrutaría de las comodidades en el caberote. No tiene obligación de quedarse, si las cosas no son de su agrado, señora Boyd. No me siento en absoluto obligada. Si ha habido algún malentendido por nuestra parte, lo mejor sería que se hospedara en otro lugar. ¿Me puede llamar a un taxi y que venga a buscarla enseguida? Las carreteras todavía no están contadas y hemos recibido tantas solicitudes de reserva que no tendremos ningún problema en ocupar su vacante. De todos modos, el mes que viene teníamos intención de introducir algunas mejoras. No pienso marcharme de aquí hasta comprobarlo que esta casa puede oferirme. No sé qué edad que va a ir a esta saldura, ¿verdad? ¿Le importaría enseñarme mi habitación, señora Raxta? Por supuesto. Gracias, pero no te interesa. Yo creo que muy muy bien. Gracias.